Paloma, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va? Muy bien, señora. Todo es bien, por suerte. ¿Cómo va a estar todo este evento allá en Guanajuato? Pues yo creo que va a estar muy, pero muy bonito. Tenemos muchas sorpresas porque este año el señor gobernador nos apoyó al 100%. Entonces, en verdad que lo ha disfrutado mucho porque dice que su último año en el gobierno de Guanajuato él terminará el próximo año en septiembre. Entonces, quiere dedicarle al festival, aparte de tiempo, los recursos, la emoción y quiere estar presente en este festival. Así que decidimos que, bueno, vamos a abrir con ciertas cosas que tienen que ver con lo tradicional del recorrido de cantinas, de la serenata en el panteón, las cosas que siempre hemos hecho año con año. Sin embargo, hemos roto un poco la estructura porque vamos a iniciar aquí en la Ciudad de México este año con el primero y el 3 de septiembre dos conciertos en Bellas Artes con la Sinfónica Nacional dirigida por el maestro Ludwig Carrasco con arreglos para Sinfónica hechos por cuatro o cinco diferentes arreglistas de primer nivel mexicanos que están trabajando la música de José Alfredo para llevarla a las salas de concierto. Entonces, ahí rompimos un poco porque queremos hacer estos homenajes a nivel nacional. Después empezaremos con el Cervantino, en donde habrá otros eventos alrededor de José Alfredo, cantantes de ópera también, la banda del Estado y eso es en octubre. Y luego ya en noviembre, para empezar, tendremos aquí en la Ciudad de México la inauguración de la exposición que quiero que sea preciosa en Los Pinos y luego va a haber distintos eventos dentro del recinto y una conferencia especial en la fonoteca que la va a dirigir Pabel Granados y vamos a estar allí María Elena Leal, Gabriel Solís y yo platicando con Pabel sobre música mexicana y el festival de José Alfredo, las canciones, la importancia de nuestra música para el mundo. Habrá también documentales alrededor de la figura de José Alfredo y tendremos luego en Dolores el primer día al Mariachi Gamamil y a Ana Bárbara que nos va a acompañar para cerrar el evento. ¿Ana Bárbara va a estar? Ana Bárbara va a estar el primer día del festival, el día 24. El día 25 tendremos sorpresa. Esa todavía no la podemos revelar, pero habrá una sorpresa ese día. Eres una gran figura, ¿segura? Seguramente que sí. Y luego el día 26 para terminar vamos a tener nada más que... y menos la presencia de Natalia Jiménez. O sea, ¿faltan espectacular también allá entonces? Yo pienso que sí, que este año no deben faltar a Dolores. Oiga, ¿y cómo ustedes se quedan conservando todavía el legado y muy buena esta imagen de los profesores Jiménez para seguir vigente con las nuevas generaciones? Pues yo creo que este tipo de eventos que estamos organizando con la Secretaría Federal de Cultura va a permitir que los jóvenes y los niños estén más en contacto con la obra por un lado. Porque ellos tienen un programa que se llama Semilleros y son los niños de distintas comunidades dentro de diferentes estados del país. y allí los niños van a crear y recrear la obra de José Alfredo desde diferentes ángulos. Desde el punto de vista musical, yo creo que una de las cosas que dijo Adriana Camarena nada más que había mucho ruido, es esto que los jóvenes están haciendo mucho con el rap y todos estos géneros como de regional mexicano moderno que les está gustando mucho, creo que eso va a acercar a los jóvenes también. Desde luego figuras como Natalia Jiménez que es joven, que atrae al público más juvenil pues también nos ayuda. Y luego dentro del museo tenemos ya programadas dos cosas importantes que son ya base de tecnología en donde vamos a tener una experiencia inmersiva en una de las salas y en la otra una de realidad aumentada. Entonces la gente va a poder estar como si estuviera con José Alfredo, un poco de esa manera. Qué bueno. Oiga por último, ¿la serie cómo va? ¿Va a haber serie o no va a haber serie? Porque ya sabes, ya has dicho que está el primer capítulo. Pues dicen que está el primer capítulo, sinceramente yo no he visto nada. Por otro lado creo que iban a cambiar al productor, no estoy segura de eso. que a lo mejor podíamos empezar con la película. Todavía no lo deciden bien. No sé si influyó mucho que sacaron las series de Vicente Fernández y quisieron hacer un espacio. Pienso que probablemente por ahí está el asunto. Me agradezco mucho, Paloma. Gracias a usted. Sí, perfecto. Gracias.